Al minuto, un joven perdió la vida en pleno centro de Torreón. Los ciudadanos que transitaban sobre la avenida Presidente Carranza y el cruce con la calle Blanco frente al Mercado de las Flores solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Trabajadores de los locales mencionaron que el hombre había tropezado y golpeó su rostro, por lo que momentos después comenzó a tambalearse sobre una malla de una propiedad para terminar al interior. Agentes del Ministerio Público adscritos al área de homicidios tomaron conocimiento de este deceso y ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al servicio médico forense.